La Audiencia Provincial de Cádiz ha decretado el archivo de la denuncia por injurias y calumnias interpuesta por el concejal del PP, Agustín Díaz, contra seis concejalas del anterior gobierno municipal. El asunto se remonta a 2010, cuando según explica el PP, tras la finalización de una sesión plenaria, la DIN del PSOE, Manuela Moreno, acusó a Agustín Díaz de haber cometido una agresión física contra ella. Fruto de ello, las concejalas del gobierno anterior protagonizaron una rueda de prensa donde lo calificaron de misógeno y maltratador, según cuenta el PP. Para la concejal del PSOE, Cándida Verdier, el archivo de la denuncia viene a dejar claro que lo único que hicieron fue hacer uso de su libertad de expresión. Y hasta aquí ha llegado la infamia del Partido Popular, con un auto de archivo, que no rebasa más que el derecho a la información y la libertad de expresión que tienen las concejalas y los concejales de cualquier partido político. En rueda de prensa, junto a José Favela, Verdier ha lamentado que desde el Partido Popular utiliza los argumentos judiciales para tapar su ineficacia, ineptitud y falta de gestión. Ya está bien, ya está bien de utilizar los medios de comunicación, de utilizar la vía judicial para, como digo, encubrir la ineficacia de estos señores. No ha ocurrido nada. Se trata de un derecho a la información, de una libertad de expresión, como habíamos mantenido desde el principio y que lo que ha hecho es ratificar la audiencia provincial de Cádiz. Desde el PP, su secretaria local, Ana Domínguez, ha asegurado que el PSOE de Chiclana se ha librado por la lentitud de la justicia. En su valoración al respecto, explica que las diligencias se han archivado porque la falta que se les imputa ha prescrito al haberse aletargado sobremanera, dice el procedimiento judicial. Para Domínguez ha quedado demostrado que la denuncia interpuesta por estas personas contra Agustín Díaz fue absolutamente falsa y que desde el PP tenían motivos sobrados para querellarse por injurias y calumnias, aunque la demora del proceso judicial ha propiciado el archivo del caso, según ella mismo ha recalcado.